Amor, amor incomparable Amor puro y divino, es el amor de Dios Amor, que dejando su gloria, dejando su corona Vino a sufrir al mundo, para salvarme a mí Amor, que se negó a sí mismo, haciéndose obediente Hasta morir en la cruz Amor, que dejando su trono, llevando el desprecio Cargó aquel madero, para salvarte a ti Porque de tal manera, amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo un higiénito Para que todo aquel que en él crea no se pierda Más tenga vida eterna Porque no envió Dios a su hijo al mundo Para condenar al mundo Sino que, para que el mundo sea salvo por él Amor, que aún crucificado Abrió su boca y dijo Padre, perdónalo Amor, que derramó su sangre Llevando así mi culpa Lavando mis pecados Estreno amor de Dios Amor, que derramó su sangre Llevando así mi culpa Lavando mis pecados Eterno amor de Dios Eterno amor de Dios Eterno amor de Dios Eterno amor de Dios Escucha la voz que te llama No cierres hoy tu corazón Jesús es tu mejor amigo Y quiere librarte de condenación Jesús es tu mejor amigo Y quiere librarte de condenación No tienes que seguir sufriendo Jesús llevó tu dolor Entrégale a él tu vida Y serás salvo de toda maldad Entrégale a él tu vida Y serás salvo de toda maldad La paga del pecado es muerte Y su fin la condenación Pero Jesús en el Calvario Pagó tus culpas y salvo serás Pero Jesús en el Calvario Pagó tus culpas y salvo serás No tienes que seguir sufriendo Jesús en el Calvario Jesús en el Calvario Entrégale a él tu vida Y serás salvo de toda maldad Entrégale a él tu vida Y serás salvo de toda maldad La paga del pecado es muerte Y su fin la condenación Pero Jesús en el Calvario Pero Jesús en el Calvario Pagó tus culpas y salvo serás Pero Jesús en el Calvario Pagó tus culpas Salvo serás ¡Suscríbete al Calvario! ¡Suscríbete al Calvario! ¡Suscríbete al Calvario! Amigo Jesucristo Amigo Jesucristo Hoy te invita Que vengas a su fuente inagotable Y él hoy quitará todas tus penas Y libre para siempre quedarás Si tienes ataduras en tu vida Tan solo Jesús te puede librar Pues él tiene poder aquí en la tierra Para darte vida eterna y salvación No sigas ya buscando Jesucristo Hoy te esperas Pues nadie te puede dar Lo que Jesús te puede dar Jesús es toda fuente de esa luz y bendición Pues nadie te puede dar Lo que Jesús te puede dar Jesús es toda fuente de esa luz Si tienes ataduras en tu vida Tan solo Jesús te puede librar Tan solo Jesús te puede librar Pues él tiene poder aquí en la tierra Para darte vida eterna y salvación No sigas ya buscando Jesucristo Hoy te espera Pues nadie te puede dar Lo que Jesús te puede dar Jesús es toda fuente de esa luz y bendición Pues nadie te puede dar Pues nadie te puede dar Lo que Jesús te puede dar Jesús es toda fuente de esa luz Cuando en soledad me siento desmayar Cuando mi corazón ya siente morir Alzo yo mis ojos mirando hacia el cielo Veo a Cristo con su mano tendida hacia mí Con su mano santa mano me quiere ayudar Cristo tú eres para mí Cristo tú eres para mí La única esperanza aquí Si tú a mi lado vas seguro yo iré Cristo tú eres para mí La única esperanza aquí Si tú a mi lado vas seguro yo iré En el mundo aquí tendrás aflición Pero confiad yo he vencido ya Oigo su amor Oigo su tierna voz Oigo su tierna voz que hablándome está Su palabra es promesa que no pasará En la Biblia yo leo En la Biblia yo leo promesa de Dios Cristo tú eres para mí La única esperanza aquí Si tú a mi lado vas seguro yo iré Cristo tú eres para mí Cristo tú eres para mí La única esperanza aquí Si tú a mi lado vas seguro yo iré Cristo tú eres para mí La única esperanza aquí Si tú a mi lado vas seguro yo iré Cristo tú eres para mí Señor yo sin tu ayuda no puedo Seguir hacia adelante en tu camino Yo siento que mis fuerzas ya se acaban Y no puedo sin tu ayuda mi Señor Cuando vienen las luchas y las pruebas Cuando la noche viene tenebrosa Mi pobre corazón quebrantado Humillo ante ti mi Salvador Solo en tu ayuda yo podré vencer Nombre que sobre todo nombre Es el de Jesús A tu lado yo me siento más que un vencedor Cristo tú eres todo para mí A tu lado yo me siento más que un vencedor Cristo tú eres todo para mí Música Cuando vienen las luchas y las pruebas Música Cuando la noche viene tenebrosa Mi pobre corazón quebrantado Música 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 Pon tu mano señor Pon tu mano sobre mi Música 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 Pon tu mano señor, pon tu mano sobre mí Haz de mí lo que quiera y como quiera mi señor Que yo sea mi Dios, instrumento de tus manos Yo quiero ser tu siervo, para la gloria de tu nombre pon tu mano sobre mí Dame señor, de tu gracia divina y que toda mi vida sea tuya señor Satúrame de tu amor infinito, Cristo santo y bendito Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Aunque tenga que cruzar montes y valles Predicando tu palabra mi señor Aunque guerra me declare el enemigo Si tú vas conmigo nada temeré No temeré señor, si voy contigo No temeré señor, si vas conmigo No temeré señor, al enemigo Porque el ángel de Jehová anda conmigo Aunque tenga que cruzar montes y valles Predicando tu palabra mi señor Predicando tu palabra mi señor Porque el ángel de Jehová anda conmigo Porque el ángel de Jehová anda conmigo No temeré señor, si voy contigo No temeré señor, si vas conmigo 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 Llegaste a mi vida tan triste cuando me sentí a morir Mas tu con tu amor me abrazaste y ahora yo tengo ganas de vivir Por eso te canto a ti mi señor Por esa ternura mi mejor amigo, mi amado Jesús La noche la paso pensando que podría haber sido de mi Si tu con tu amor infinito me hubieras llegado a hacerme feliz Por eso te canto a ti mi señor Por esa ternura mi mejor amigo, mi amado Jesús Por eso te canto a ti mi señor Por eso te canto a ti mi señor Hoy traigo ante ti Mi humilde ofrenda vivo en Dios Yo quiero con mi voz agradecerte mi señor Porque todo lo que soy te lo debo a ti Porque por su amor yo puedo estar A tu lado mi señor Y así disfrutar De tu gran bondad Mi buen señor Hoy vengo ante ti Con mi alabanza mi buen Dios Con mi alabanza mi buen Dios Te canto con mi voz Y es tan poco para ti Yo quisiera mi señor Hoy poder llegar Hasta donde estás Y así mirar Esa gloria mi señor Que tu tienes para mi Donde yo estaré Contigo mi señor El gran bondad Yo irte y arrastjiscos Yo voy a pedir Para ti Mira Yo soy Esa gloria mi amor Gracias.